No me chupo el dedo, José Ángel. Ese golpe tú te lo diste por andar haciendo travesuras con tu patrona. ¿De qué? ¡Basta! ¡Basta, Cristina! Señora Victoria, por favor, permítame explicarle. Lo que pasa es que aquí... Mira, José Ángel, si alguien tiene que hablar aquí, soy yo. No debiste de haber venido, mujer. Y mucho menos a lavar trastes, o a cocinar, o a lo que sea. Eso no te corresponde. Pero es que le estaba echando una mano a Polita. Si hubieras visto cómo estaba de apurada, no me estarías regañando. No te estoy regañando, mujer. Ayudar está muy bien. De veras, no me lo tomes como regaño. Pero es que, ¿a ti quién te entiende? Yo vine a esperarte. Y si me acomedí es porque a mí no me gusta estar mano sobre mano. Y eso tú ya lo sabes. Sí, mujer, ya te conozco. Mira, mejor explícame, ¿cómo fue lo de tu accidente en el baño? Porque yo no me traigo ese cuento de que te diste un resbalón. ¡Ah, no me crees! No. ¡No me crees! No. Mira, te voy a enseñar. Para ver si así te convences. A ver. Ay, no, 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 sí. Sí, sí, traes el golpe. ¡Qué bárbaro! No. Yo no quiero pelear contigo. Pero, por alguna razón que no entiendo, mira, cada vez que sales con tu patrona pasan cosas muy raras. Se te apaga el celular, caen árboles encima, acabas en un cuarto de hotel con ella o se van de viaje a Cancún. Mira, ¿cuándo me vas a entender que aquí me pagan por recibir órdenes? Bueno, pero ni siquiera tuviste tiempo de echarme una llamadita para avisarme de dónde andabas. Claro que no, pero Tomasina me hizo el favor de avisarles. Ah, bueno, pues muchas gracias por la molestia. Mira, mujer, yo jamás te he dado motivos para que estés así. Nunca te he hecho nada. Tienes que entender que yo recibo órdenes. Si la señora dice Cancún, pues Cancún. Ah, ¿sí? Entonces, si ella dice que se metan a la regadera, pues tú te metes con ella, ¿no? Mira, yo no me chupo el dedo, José Ángel. Ese golpe tú te lo diste por andar haciendo travesuras con tu patrona. ¿De qué? ¡Basta! ¡Basta, Cristina! Señora Victoria, por favor, permítame explicarle. Lo que pasa es que aquí... Mira, José Ángel, si alguien tiene que hablar aquí, soy yo. A lo mejor me fui de la boca diciendo cosas que me pasan por la cabeza, pero yo soy una mujer que habla claro y raspadito. La mera verdad, me cayó en la punta del hígado que usted se fuera de viaje con mi marido. Perdóname, señora. Perdónala también. Es que... A ver, mujer, ella no tiene por qué estar soportando los disparates que estás hablando. Entiendo que esté molesta por la forma en que se dio ese viaje. Sin embargo, debo aclararle que yo soy una mujer casada que respeta a su marido por encima de todo y mi relación con Arriaga es estrictamente y totalmente profesional. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Que yo soy muy arrebatada y a lo mejor poco de claridosa. Y para poner fin a esta conversación, ojalá no me lo tome mal, piense que es algo que le diría a una persona querida, cercana a una hermana. El corazón sospechoso no tiene reposo. Es un dicho que le escuché a mi madre. ¿Ya ves, mujer? Qué bonitas palabras te dijo la señora. Deberías de meditarlas. Sí. Sí lo voy a hacer. Bueno, señora, ¿qué? ¿Nos vamos? Voy a salir, pero... Salsero me va a acompañar. Señora Victoria, ya estoy listo. ¿Y yo qué hago? Usted descanse. Tiene que recuperarse del golpe que se dio. Salsero, voy por mi bolsa y lo veo afuera. Sí, señora. Con permiso. Arriaga. Hágale caso a la señora Victoria. Vaya a descansar. Sí. Ándale, José Ángel. No te hagas el remolón. Ay, pero mire nada más, Cristina. Ya nos lavó todos los trastes. Y hasta dejó la estufa flamante. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es buscar a alguien que reemplace a Yanmarí todo el día. Ay, pero si yo estoy aquí para colaborar, de veras. El café que me pidió don Aníbal. ¿El café? Ay, me contesté, me contesté. Sí, sí. Yo se lo llevo. Ah, bueno, sí, sí, gracias, gracias. Don Aníbal está en la biblioteca. Bueno. Permiso. Adelante. ¿Quién anda queriendo un cafecito? Gracias, Cristina, qué amable. Bueno, y como no hay nada peor que tomarlo solo, pues yo lo voy a acompañar. ¿Le molesta? No, 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 por supuesto que no. Siéntate. Ay, muchas gracias. Me dijo Tomasina que lo tomaba con tres de azúcar. Así es. Ay, pues qué curioso, porque yo también le pongo tres a mi café. Mira que tenemos gustos en común. ¿Y qué? ¿No piensa llamarle? ¿A quién? ¿Cómo que a quién? Pues a Paula. No. Pero ¿por qué es tan duro, don Aníbal? Usted no sabe cómo está esa pobre mujer. Ay, es un alma en pena. Lo que ella hizo, pues, lo hizo por amor. Y usted lo sabe. Yo lo sé. Y entonces, a ver, ¿quién no cometió alguna vez alguna locura por amor? Yo. Por eso es que está así, solo, sin compañía.